La policía local va a estrenar este fin de semana un radar móvil de última generación. Este nuevo radar puede controlar la velocidad de los conductores a cualquier hora del día, incluida la noche. Con él se quiere frenar el número de atropellos registrados en la ciudad. Hasta ahora tan solo contaban con un equipo cedido por la DGT, que durante varios meses al año estaba fuera de servicio para mantenimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y la crisis del campo sigue siendo noticia también este viernes. UCCL, que no ha participado en las últimas movilizaciones, pide al gobierno que modifique la ley de la cadena alimentaria, exigen que se frene la concentración del negocio en pocas empresas y que se regule para que no haya venta a pérdidas. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha defendido hoy el compromiso de su partido en ser un altavoz en el Congreso y Senado de los intereses de Segovia y de la región. Afirma que a Pedro Sánchez no le importa nada esta región. FCC, la actual concesionaria del servicio de recogida de basuras, aspira a serlo durante 10 años más. Hoy se ha celebrado Mesa de Contratación y la oferta económica es la mejor de las seis empresas presentadas, aunque no es definitivo, se posiciona para mantener el contrato por un valor de 74 millones de euros. Esta imagen nos la ofrece una vez al año. Manos unidas más de 1.900 bocadillos en su bocata solidario, esta vez en la Academia de Artillería, recaudan fondos para cuatro proyectos de la ONG en tres continentes. Seguimos hablando también en el tiempo de deportes porque Balomano Nava regresa a la competición tras el parón por el europeo. Inicia la segunda vuelta en el derbi regional. Ante el Atlético Valladolid, Dani Gordo tiene la duda de Gereila Mariano y espera contar con Nícolo Dantino y Darío Ajo. En la primera vuelta logró la victoria en el que era su debut en Asobal. La Asociación de la Prensa Deportiva ha reunido a los integrantes del Club Baloncesto Imperio 40 años después del ascenso a la Segunda División Nacional, una época durada para el baloncesto provincial. UCCL, Unión de Campesinos, asegura que el problema de la cadena alimentaria es a causa de la concentración de empresas. El 54% del volumen estatal lo concentran seis grupos. Piden al gobierno que no permita vender a pérdidas y que reivindiquen más fondos en la PAC hasta 2027. La provincia de Segovia cuenta con cerca de 3.600 profesionales del campo sujetos a una estricta ley de la cadena alimentaria que ahora desde el Ministerio se abren a modificar. Aunque para UCCL la única fórmula posible es frenar la concentración por parte de las empresas, seis de ellas aglutinan el 54% del volumen de negocio. En todo eso claramente le sitúa en una situación de dominio y de monopolio. Y que corrijan esa desconexión porque si los precios a los agricultores le subieron un 0,6%, al consumidor se lo han aumentado después un 4,7% en los dos últimos años. Que al menos los costes de producción sean el punto de partida de ese precio y que no estemos vendiendo por debajo de precios de coste. Piden además al gobierno que negocie una paz justa que defienda al agricultor genuino, aunque no confían en que entre nuevos fondos hasta 2027 al tener otras prioridades. Hay retos importantes como la seguridad o la inmigración y demás que también están teniendo bastante calado en el aspecto europeo. Sobre las movilizaciones de otras OPAs consideran que lo hacen para obtener una mayor visibilidad a raíz del anuncio del Ministerio de retomar la regulación de la representatividad nacional. Yo creo que es absurdo y no solamente eso sino que es un fraude. Es decir, los agricultores y los ganaderos tenemos derecho a elegir quién son los que nos representan en el diálogo con el Ministerio o con las organizaciones o con las administraciones que sean. UCC le confía en la incorporación de los jóvenes para impulsar un sector en una crisis severa. El gobierno intenta contener una tormenta mayor en las zonas rurales por el malestar del campo. El ministro de Agricultura empieza a reunirse con las cadenas de distribución sobre las que el gobierno ha puesto el foco. La próxima semana convocará el Observatorio de Precios para intentar buscar un precio más justo. Aquí no se trata de que al final el sumatorio resulte en un precio más elevado para el ciudadano. Aquí se trata de ver cuál es la contribución y cuáles son los márgenes de cada elemento de la cadena y poder producir un reequilibrio de la misma. Más de 100 bebés se han alimentado de leche materna gracias a las donaciones en el último año. El Banco de Leche de Castilla y León trabaja para que las mujeres que deseen donar en otras provincias, no solo en Valladolid, puedan hacerlo próximamente y van a poder donar ahora en Burgos. Cuando Naraya nació 10 semanas antes de tiempo, necesitaba leche materna que su madre no podía darle. Pues gracias al Banco de Leche, mi niña ha podido tener leche materna. Y bueno, pues ya sabéis que la leche materna es muy buena para, sobre todo para los prematuros. La leche donada ha sido fundamental para su recuperación. Es guapísima y va evolucionando muy bien, me dicen que todo es normal. Los bebés prematuros son los principales receptores. Que tienen una inmadurez intestinal, una inmadurez digestiva y que siempre van a tolerar mucho mejor la leche humana que la leche de fórmula. Llega ya a los servicios de neonatos de los hospitales de la comunidad. Todo se coordina en el río Ortega de Valladolid. Aquí dona cada dos semanas Ruth. Casi lo que te sobra cuando estás dando el pecho a tu hijo. Entonces, pues claro, te sientes una satisfacción muy grande saber que estás ayudando. Es una de las 200 donantes que ha tenido el banco desde su creación. Las madres que acompañan a sus bebés hospitalizados también podrán hacerlo dentro de poco. El hospital de Burgos se prepara para ello. Que son aquellas mamás que han sido madres de forma prematura y que una vez que inician y establecen bien su lactancia y tienen leche para cubrir las necesidades de su propio bebé e incluso tienen un excedente, pues que también lo puedan donar. La leche salvavidas se procesa y almacena en el centro de hemoterapia. Solo el año pasado distribuyeron 300 litros. El senador autonómico Javier Maroto ha asegurado que ha cumplido el compromiso de situar a Castilla y León en el mapa nacional. El portavoz del PP en el Senado ha comparecido y ante los medios acompañado de los otros tres senadores del Partido Popular por Segovia. Se ha señalado que los cuatro y el diputado Jesús Postigo ostentan portavocías en las diferentes comisiones en ambas cámaras y que el 75% de los representantes de la región tienen portavocía, mientras que los del Partido Socialista solo alcanzan el 44%. Maroto asegura que Segovia tiene mayor voto y que solicitará al gobierno que cumpla sus compromisos. Todos estos pasan, en palabras de Paloma Sanz, en terminar a la SG20 y que se potencien sus conexiones, que van a ser muy beligerantes con el Teatro Cervantes. Que hoy Castilla y León puede asegurar que nunca ha estado tan bien representada en las cámaras con diputados y senadores del Partido Popular en temas relevantes y que también, desgraciadamente, comprobamos que el mejor y mayor enemigo de Castilla y León, y a las pruebas me remito, se llama Pedro Sánchez y es el Partido Socialista. Estos son los datos y todo lo demás son palabras. Las palabras se las lleva el viento. Los datos pesan y especialmente pesan a la espalda del Partido Socialista de Castilla y León. Un menor fue detenido la pasada noche tras ser identificado por la policía como autor de una pintada en la muralla a la altura del Arco de San Cebreán. Laura Hernández tiene más información. Minutos antes de las nueve de la noche, la policía local sorprendía al joven de 13 años aquí, junto al Arco de San Cebreán de la capital. Le sorprendían realizando pintadas como estas. Procedían a su identificación y le cursaron una denuncia por un presunto delito contra el patrimonio y por infringir la ordenanza de convivencia ciudadana. Tendrá que hacer frente a una multa de 3.000 euros. Según publica el Día de Segovia, la Fiscalía pide archivar el caso de los 16 perros rescatados en mal estado en Roda de Eresma. La Fiscalía no aprecia delitos de maltrato animal en la actuación del vecino que tenía estos animales y que vivía en la indigencia. Los hechos sucedieron en octubre de 2018 y fueron denunciados por la asociación Animalejos. La Fiscalía señala que el hombre padecía problemas mentales y que el trato que dispensaba a los animales no difería del trato que se tenía hacia sí mismo. La jueza decidirá si se decreta el archivo o no en una causa en la que Animalejos sospechaba que los perros se alimentaban de sus propios cachorros. Este fin de semana se va a poner en funcionamiento el segundo radar móvil de la Policía Local de Segovia. Va a permitir los controles de velocidad diarios y también por las noches. Hasta ahora tan solo contaban con un equipo cedido por la DGT que durante varios meses al año estaba fuera de servicio. Es el Veloláser, el nuevo equipo adquirido por la Policía Local para el control de la velocidad en las vías de la capital. Le caracterizan sus pequeñas dimensiones y que funciona instalado en cualquier vehículo o en un trípode. Se maneja bastante fácil con una tablet. Este nuevo radar que comenzará a funcionar este fin de semana permite realizar controles de velocidad en ambos sentidos de la vía y también durante la noche. Posibilitará la vigilancia a diario de la velocidad en los lugares más transitados por peatones, como los accesos a colegios y en las zonas donde más se sobrepasan los límites. Normalmente en los lugares donde observamos que hay más problemas o puede haber más problemas de velocidad y por tanto puede influir en el número de accidentes que se producen. Si controlamos la velocidad o controlamos ciertas situaciones vamos a evitar, porque además nos va a permitir esa reacción para evitar esos posibles accidentes. Junto a la búsqueda de la seguridad llegará un aumento de los vehículos controlados y por estadística de las sanciones. Durante 2019, con un solo equipo y operativo menos de la mitad del año, fueron casi 400 estas denuncias. FCC se posiciona para mantener el servicio de limpieza y recogida de basuras en Segovia para los próximos 10 años. De las seis candidatas que optan a la nueva contrata, la actual concesional es la que más puntuación ha obtenido en la valoración técnica, 47 puntos de 53 posibles, aunque a falta de la valoración económica e hipotéticos recursos aún no hay nada asegurado. En Viser sería la segunda, con 12 puntos menos que FCC en cuestión en esta puntuación para optar a un contrato de 74 millones de euros para los próximos 10 años. Aunque la pendiente es ciertos informes y la propuesta de adjudicación que pasaría por pleno en previsión antes del verano. El Colegio de Médicos respalda la reforma sanitaria iniciada por la Consejería de Sanidad. El presidente Enrique Guilabert ya se lo transmitió a la consejera en su última visita y quedan pendientes de una próxima reunión a fin de que los representantes de la profesión médica en Segovia aporten sus opiniones sobre algunos detalles del proyecto. Danone ha premiado a 12 ganaderías españolas en la novena edición de sus premios ganaderos que reconocen el buen trabajo de las más de 220 granjas familiares que proveen de leche fresca la compañía. Entre ellas se ha reconocido a dos de Segovia mejor ganadero a Herranza Aparicio de Basardilla y en joven ganadero a hermanos Fernández Cabrero en Lastras de Cuella. Hasta el 21 de febrero los ayuntamientos de la provincia pueden solicitar espectáculos de Titirimundi para celebrarlos durante el mes de mayo. La Diputación subvenciona parte de esta extensión provincial de un festival que llegará a Segovia del 12 al 17 de mayo. Este año toca renovar el contrato del servicio del Centro de Emergencias 112. La Junta de hecho lo había sacado a licitación, pero ha decidido suspenderlo después de que los sindicatos denunciaran que en el pliego de condiciones no se incluía la subrogación de los trabajadores actuales. Tras la convocatoria de huelga, la Junta ha frenado en seco la licitación del Centro de Emergencias del 112. No podíamos caer en la tentación que la Administración aplique lo más duro de la reforma laboral todavía vigente y en un sector muy feminizado. En el pliego no se incluía la subrogación de los trabajadores actuales. Se asombran con que haya errores en el texto que ponen en riesgo la seguridad jurídica, no solo de empleados. También para los propios licitadores. No sea que liciten el precio del contrato y luego se encuentren que hay un acuerdo de referencia que es válido. Se mantiene, por tanto, el contrato con la empresa actual. En el momento, una tranquilidad absoluta en el mantenimiento de su puesto de trabajo con sus condiciones. A lo largo de los meses que sea prorrogable el contrato. Y además ahora supone también que nosotros estaremos atentos cuando salgan los nuevos pliegos. Al menos llevará seis meses que vuelva a sacarse otro expediente de licitación. El presupuesto asciende a casi 10 millones de euros para ejecutarse hasta 2023 y afecta a más de 100 trabajadores. Manus Unidas celebra a estas horas su tradicional bocadillo solidario en Segovia este año y como novedad se está llevando a cabo en la Academia de Artillería. Allí se encuentra Natalia Fernández. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como veis, el goteo de personas es continuo. Y son muchos los que se han querido acercar hasta aquí para con cuatro euros poder contribuir en esa operación bocada. La principal novedad, como bien decías, es ese cambio de ubicación. Y es que por primera vez se está llevando a cabo, se está celebrando en esta Academia de Artillería. El objetivo durante todo el año es poder recaudar como mínimo los 96.000 euros que se llevaron a cabo durante el año pasado para poder celebrar esos cuatro proyectos en esos cuatro países diferentes. En números redondos, 2.000, porque son 1.900 muy largos, o sea que redondeamos 2.000, que es un poquito más que en años precedentes. Cuatro euros ya después, yo creo que llevamos más de 20 años con el precio de tres euros. Y sí, sí que ha subido este año para intentar obtener fondos para nuestros proyectos. Hoy en día disponer de internet en el móvil, en casa, en la oficina o en el colegio es lo normal, casi obligatorio, pero no en todas partes del mundo es así. Por eso el Centro de Educación Obligatoria La Sierra en Pradena está llevando a cabo un proyecto solidario para dotar de internet a una escuela en un campo de refugiados en el desierto del Sahara. A la escasez de agua, alimentos y medicinas a la que hacen frente a los refugiados saharauis se suma a la falta de recursos y material que tienen las pocas escuelas que nacen entre la arena del desierto. Conscientes de esta situación, la ONG Acción Norte, con sede en Zamora, y los alumnos del CIO La Sierra de Pradena se pusieron manos a la obra para ayudar. Hicimos una videollamada con un voluntario que estaba en los campos refugiados para que vieran otra realidad, que vieran otra escuela. Los niños no sabían con quién iban a contactar. Cuando les dijimos que, por ejemplo, no tienen internet, que aquí es algo básico, que todo el mundo tiene internet, pues se extrañan y sobre todo las condiciones de vida que les explicábamos allí, el agua. Y gracias a un mercadillo solidario se recaudaron 460 euros con los que se ha podido dotar de internet a esta escuela, donde estudian más de 200 niños saharauis refugiados. Nuestros propios abuelos, algunos fueron refugiados, entonces crear una conciencia social de que hay que ayudar al prójimo sobre todo, que huyen no por voluntad propia, sino por un conflicto bélico, la mayor parte de los casos, entonces que hay que intentar ser buenas personas y es lo que yo creo que los docentes tenemos que crear, una conciencia social. Y el proyecto continúa. De momento ya se ha firmado un convenio para seguir llevando internet a esta escuela durante los próximos cuatro años y con la ayuda de más ONGs y más eventos solidarios se quiere seguir recaudando fondos para comprar ordenadores y material escolar. Tiempo para el deporte. Después de casi dos meses este fin de semana se reanuda la Liga Sacira Sobal. Balomano Nava inicia la segunda vuelta del campeonato en la cancha del Atlético Valladolid. Gera y Lamariano, Darío Ajo y Nicola Dantino llegan al partido con problemas físicos. Después de un largo paréntesis, Balomano Nava, Vivero Oserol vuelve a la competición en la Liga Sacira Sobal. Un parón de casi dos meses que ha servido para recargar las pilas. Sí, la verdad es que ya con muchas ganas porque ha sido un parón un poco atípico para nosotros que no estamos acostumbrados a este parón tan largo durante la competición porque en plata siempre eran partes más pequeñitas, de 15 días, 20 días como mucho. Y bueno, pues ha venido bien para desconectar, para descansar, para oxigenarte un poco y luego otro mes de pretemporada, pues muy bien. Yo creo que el trabajo que se ha realizado ha sido muy bueno y ya pues con muchas ganas de empezar. Ya venimos ya después de hace una semana, un par de semanas pues ya con ganas de empezar otra vez a competir y con ganas de probar al equipo en competición. Balomano Nava inicia la segunda vuelta del campeonato en la siempre complicada cancha del Atlético Valladolid. Ambos equipos llegan al partido con 12 puntos en la mitad de la tabla. Hay que intentar no contagiarse de velocidades que no nos convengan, intentar minimizar errores y luego pues lo que siempre hablamos aquí, el equipo que mejor enjuague las pérdidas de balón o los errores no forzados con aciertos en portería en situaciones claras, pues yo creo que tiene mucho ganado. En estos momentos tres jugadores tienen problemas físicos, el guardameta Yeray Lamariano, Darío Ajo y Nicola Dantino aunque casi con toda seguridad estarán a disposición del técnico Navero. En la tercera división de fútbol, la segoviana juega este fin de semana en la Albuera ante el Bupolsa. Al comité de competición ha sancionado a Dani Calleja y al directivo Juan Carlos Renedo. Por su parte, la granja visita el campo del Burgos Promesas. Después del esfuerzo del miércoles ante el Zamora, la gimnástica segoviana disputa este domingo el tercer encuentro en siete días. Visita el campo municipal de la Albuera al Bupolsa de Burgos, un equipo que transita por la zona media de la tabla. El técnico azulgrana, Manu González, vuelve a tener problemas con las lesiones. A las bajas de Dani Borrego y Dani Abad hay que añadir la de Dani Calleja al que le han caído dos partidos de suspensión por su expulsión ante el Zamora. También ha sido sancionado con dos semanas de suspensión el directivo del Club Azulgrana, Juan Carlos Renedo. A pesar de asegurar a esta redacción que en ningún momento faltó al respeto al trío arbitral en el partido de este pasado miércoles. Por su parte, el Club Deportivo La Granja, con la baja de larga duración de su máximo goleador Jonan, visita el campo del Burgos Promesas. Los burgaleses son terceros y no pueden dejar escapar más puntos si quieren seguir la estela de la gimnástica segoviana. La Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva ha reunido en una mesa redonda a los integrantes del Club Baloncesto Imperio. Se cumplen 40 años del histórico ascenso a la Segunda División Nacional, una época dorada para el baloncesto segoviano, difícil de repetir. El Club Baloncesto Imperio marcó un antes y un después en el baloncesto segoviano. En los años 80 consiguió un histórico ascenso a la Segunda División Nacional de la mano de Vicente Ramos. Y eso, la verdad, que nos motivó muchísimo para que jugáramos en esa categoría durante ese año y conseguir el ascenso. Eso era jugar ahora mismo en les plata. Entonces era bastante importante para el baloncesto en Segovia, que ya tenía mucho historial, como de 40 años atrás, de haber disputado campeonatos en la máxima categoría. 40 años después, algunos de los integrantes de aquel mítico equipo se han reunido de la mano de la Asociación de la Prensa Deportiva para recordar aquella efemérides. Pues estamos todos de nuevo aquí reunidos, dándonos un abrazo, recordando lo felices que fuimos. Yo solo dos años, los dos años que estuve aquí, que luego por trabajo ya no pude continuar el proyecto. Repetir aquella gesta es una misión complicada hoy en día. Hay buenos entrenadores, se están formando bastante y por qué no, en un momento dado, ya tenemos un equipo en Primera Nacional y por qué no podemos dar el salto de categoría en cualquier otro momento. Hay jugadores, hay que seguir trabajando y sobre todo tiene que haber una financiación que pueda respaldar un poco el poder estar en categorías un poco superiores. Un acto muy emotivo que ha reunido a los nostálgicos del baloncesto segoviano. Como aperitivo de la fiesta de Santa Águeda, el domingo en la Casa de la Lectura, podemos ver la exposición fotográfica de María Rosa de la Sera. Recoge los mejores momentos de la fiesta de Zamarramana entre los años 2006 y 2018. La tradición me impactó. La historia de Santa Águeda de Zamarramala me impactó. Luego también me ha gustado muchísimo la unión que tienen entre todas las zamariegas y cómo trabajan por esta fiesta desde mucho antes de empezar ya el Día de Santa Águeda. Eso me ha impactado mucho. Segoviana, pero no vinculada ni con Zamarramala ni con la fiesta. Rosa decidió comenzar a fotografiarla en 2016 y desde entonces se siente una zamarriega más. Ha captado más de 4.000 imágenes y entre ellas ha seleccionado las que componen esta exposición. Se puede ver en la Casa de la Lectura hasta el 1 de marzo. Muestra diferentes momentos de la fiesta que quiere contribuir a promocionar porque cree que es una tradición que no se puede perder. Pues invitándoles a que se acerquen el domingo a la fiesta de Zamarramala a partir de las 11 y media de la mañana a celebrar Santa Águeda. Les dejamos, ya saben, que a continuación llega la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. Vendemos tu casa en 60 días. Quercus Inmobiliaria. ¿Dónde se venden las casas? El fin de semana comienza con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles. Se espera más frío durante el día. En pueblos del nordeste como Riaza en las primeras horas de este sábado se esperan cielos muy cubiertos y lluvias. Las mínimas se mantienen estables entre 2 y 3 grados, aunque bajan las máximas hasta los 11 o 12. Amanecer con nieblas matinales en el norte y temperaturas entre los 0 y los 2 grados. En un sábado con nubosidad durante la mañana, tendiendo a cielos prácticamente despejados en las últimas horas del día. Lluvias débiles se esperan también en el centro en un comienzo del fin de semana con nubosidad. En el amanecer se mantienen las nocturnas entre 2 y 3 grados, ligero descenso de las temperaturas por el día, hasta 13 grados en la mayoría de pueblos. 12 grados se esperan de máxima en el Alfot, donde prevalecerán los cielos cubiertos y puede llover débilmente. Esta misma situación se repetirá en las localidades de la Falda de la Sierra. Prevalecerán los cielos muy cubiertos con chubascos débiles, bajan las temperaturas por el día hasta los 11 grados. Sábado gris y con lluvias débiles en la capital, mínima de 3 y máxima de 13 grados. Más estabilidad para el domingo y el lunes con nubosidad alta, progresivo ascenso de las temperaturas. El martes las máximas se podrán acercar nuevamente a los 20 grados. El martes las máximas se podrán acercar nuevamente a los 20 grados.